Por más de 15 años trabajó la familia Paz en su negocio turístico de pesca deportiva. En la parroquia, el altar en la comunidad Buso, estaban listos para iniciar sus actividades, pero la lluvia no permitió. Aquí teníamos la cantidad de 20 mil truchas, nos llenaron de lodo las piscinas, las truchas totalmente se fueron al río, ¿no? Y desembocó todito. También se dedicaban a la venta de leche de cabras, pero la fuerza del caudal del río Patcahuán arrasó con los emprendimientos. Quizás allá pueden ver unos animalitos muertos que están ahí, tratamos de evacuar. El río se desbordó totalmente, como a los 30 o 35 años creo que ha vuelto a crecer así de esa manera. Guillermo junto con su machete tratando de cortar las ramas de un árbol que cayó al río, para evitar que éste cambie su cauce. Una triste realidad, las piscinas con fango, potreros con troncos y raíces, animales muertos y hasta cubiertas de casas vecinas. El clima no para, todavía sigue lloviendo y todos los ríos siguen crecidos, las quebradas siguen igual. No estamos evacuando nada de escombros, poquito a poquito estamos tratando de salir de esta situación. Ante la afectación de cascadas, centros turísticos, senderos ecológicos, hay otra alternativa que se quiere potenciar en Penipe. Lamentablemente estos atractivos eran de gran potencial turístico, pero bueno, tenemos también lo que es la parte gastronómica, que eso también vamos a poder aprovechar, vamos a poder promocionar, para que el turista venga y se dé una vueltita, y poder, como se llama, dinamizar un poco la economía local. Los penipeños no pierdan la fe y la confianza de volver a levantarse. Antes lo hicieron por el volcán, y ahora lo harán ante las lluvias. Antes lo hicieron por el volcán, y ahora lo harán ante las lluvias.